Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, los saludos de mi cocina el día de hoy para hacer una prueba para saber si tenemos el estómago lo suficientemente ácido. Como hemos hablado en muchas ocasiones, la acidez del estómago es fundamental para la absorción de nutrientes como la B12, desdoblamiento, procesos enzimáticos y evitar la gastritis. Entonces, muchas personas tienen gastritis no porque tengan el estómago muy ácido, sino porque tienen todo lo contrario, tienen el estómago muy básico, que es el pH elevado. Entonces, el estómago tiene más o menos un pH de 1, entre 1 y 2, 5 y al mantenerse en este pH, que es lo esperado, lo natural, lo saludable, se logra garantizar que no colonicen algunas bacterias, como por ejemplo el helicóptero pylori, que no se iba a parar la salud, pues que no nos contribuye a nuestra salud, y así podemos mantener muchísimo más nuestro estómago sano. Entonces, vamos a empezar con el proceso a esta prueba, se le llama la prueba Heddenberg, es una prueba donde nos permite determinar qué tan ácido está nuestro estómago. Entonces, ¿qué necesitamos? 200 mililitros de agua, bicarbonato y una cucharadita. Pueden ser la cucharita, yo voy a usar la cucharita medidora, pero ustedes pueden usar en su casa lo que tengan a la mano, pueden usar una cucharita, y lo que vamos a poner es, esto es media cucharadita, entonces ustedes ponen media cucharadita, o usan la cucharita medidora, y ponen esta mezcla, es muy fácil, ponen esto en el agua, y esperan que se disuelva. Esta mezcla hay que tomársela en ayunas, repito, hay que tomársela en ayunas. ¿Y qué va a pasar? El bicarbonato es un compuesto muy básico, que al entrar con el ácido clorhídrico, que es muy ácido, va a generar una reacción química que produce gas. Esta reacción química uno la puede hacer en vivo, o por lo menos a mí me la ponían a hacer en el colegio, uno echaba bicarbonato y se lo echa el limón, y esto produce espuma, y con eso uno inflaba un globito, que lo llevaba a hacer pues este experimento y a mirar cómo se generaba el gas, etcétera, etcétera. Lo mismo pasa a nivel estomacal. Cuando nosotros consumimos bicarbonato, se va a generar un gas. Entonces, ¿eso qué va a hacer? Que nosotros eructemos. Entonces, lo normal y lo esperado es que más o menos una persona eructe entre el minuto y medio y el minuto tres. Si uno eructa inmediatamente a los 30 segundos o en el minuto, puede estar indicando que tenga hipercloride. Del minuto y medio al minuto tres, estamos dentro del rango de la normalidad, lo esperado. Del minuto tres al minuto cinco, ya hay una hipocloridria, o sea, ya nos empezamos a preocupar que tenga el pH del estómago más básico y de cinco minutos en adelante, porque hay gente que no eructa, pues ya hay que identificar que ya hay una hipocloridria crónica o una hipocloridria sostenida que hay que tratar. Si ya tú estás presentando hipocloridria, no te preocupes, eso se puede tratar con alimentación, se puede tratar a nivel nutricional, con un plan de alimentación, cambiando tus hábitos, etcétera, etcétera, lo cual es muy manejable. Ya en los casos un poquito más extremos, pues tardan más tiempo, pero de todas maneras es manejable. Esto lo pueden hacer, y si tú presentaste hipocloridria, lo pueden hacer cada semana, si quieren. Yo esta prueba la hago frecuentemente, ya no la hago tan frecuentemente, pero si tú presentaste esto y no eructaste en ningún momento, puedes hacer esta prueba seguido durante diez días para ver si es un comportamiento fluctuante o si definitivamente es un comportamiento sostenido en el tiempo de hipocloridria. Si quieren más información, no me pueden escribir por Instagram, no se preocupen, esto es totalmente reversible, pero ya van a poder identificar cómo se está comportando su estómago con respecto al ácido. Y esta es la misma razón por la que el consumo de agua con gas, que es el carbonato, el carbonato es un compuesto básico al igual que el bicarbonato, todos los días como hábito, pues no es tan saludable para nuestra salud digestiva y nos va a ir alterando el pH del estómago. Entonces espero que les haya quedado muy claro y cualquier pregunta seguimos en contacto, me pueden escribir o comentar en este vídeo. Que tengan un bonito día. Chao, chao.